Nos encontramos en la Galería de Arte Dirt Salón de la ciudad de Hartford. Estaremos dialogando con Carlos Hernández Chávez. Él es un pintor, artista, músico y sobre todo, es un gran líder comunitario que ha luchado en la defensa de los artistas hispanos de su estado. ¿Qué te inspira a ti pintar, por ejemplo? Bueno, muchas cosas, ¿no? Esta pintura que ves aquí es un cambio en dirección en mi trabajo. Inicialmente fui instruido en la academia. La academia es muy rigurosa. Tienes que pintar cómo ves el objeto realísticamente. Y después de ese periodo hay otras inquietudes que a uno le gusta explorar como artista. Y me interesó mucho hacer cosas de la naturaleza. Lo cual no solamente es esta pintura. ¿Me puedes mostrar las otras pinturas que también tal vez representan este tipo de pensamiento? ¿Me puedes indicar las próximas? Por supuesto. Mira, las pinturas que ves aquí detrás son una serie que hice en Puerto Rico empezando a partir del 2004, donde iba yo por dos o tres meses a pintar en el bosque fluvial. Y son básicamente un reconocimiento y un agradecimiento a la comunidad puertorriqueña que me recibió aquí en Connecticut, aquí en Hartford particularmente, cuando yo llegué aquí en 1967. ¿Qué otros grupos habían de hispanos cuando tú llegaste acá? Bueno, la mayoría que yo conocí fueron de Puerto Rico, que venían a trabajar en las fincas de tabaco, en la manzana, en los hongos. Había también otros grupos de Colombia y de Perú. Eran los más salientes, pero la población puertorriqueña era la más abundante. Desde que tú llegaste siempre trabajaste. Pero como líder, ¿cuándo fue que te envolviste en ser activista y apoyar a los artistas? Bueno, a principios de los 70, casi llegando de México, vi muchas cosas que no estaban bien en términos de gente de color, en primera. En segunda, en cuestión de los artistas, ¿no? Los artistas de color que no se les daba entrada en las galerías y en los museos. Entonces, pues me tomé la tarea de organizar ciertos grupos para abrir brecha, ¿no? Y tuvimos bastante éxito. Hemos entrado a museos y a muchas galerías a partir de ese entonces, en los días de los 1970. Dentro de esta defensa, ¿cuál es el logro mayor que has tenido? El haber contribuido en introducir la legislación que se convirtió en el 1% para el arte a nivel estatal. O sea que cualquier construcción nueva o renovaciones que el Estado haga, tienen que separar 1%, reservar 1% para obras de arte. No solamente has estado envuelto en lo que es artes y con lo que es la comunidad, sino también tú has sido un padre de crianza de más de 30 chicos, los cuales cuatro de ellos fuiste tú los que te hiciste cargo, aparte de tus cinco hijos. ¿Cómo has logrado todo esto? Bueno, mira, el ser artista conlleva muchas sensibilidades y una de ellas es el humanismo. Y ojalá y que todos tuviéramos un poquito de humanistas. Mi finada esposa y yo fuimos padres de crianza por varios años. Y dentro de ese servicio hubo algunos niños que no pudieron ser ubicados en otras familias y ya habían sido parte de nuestra familia por bastante tiempo. Entonces la única alternativa que nos quedó era de adoptarlos, porque no teníamos la sangre, por así decirlo, de enviarlos a otras situaciones a las que uno nunca sabe cómo les hubiera ido. Las inquietudes que me llevan a hacer cosas son parte de todo ese contexto de ser humanista y de hacer el bien y de enseñarle a la gente a conocer sus derechos, a aprovechar las oportunidades que se les dan, a educarse y a ser buena gente. No cuesta nada ser buena gente. Eso es lo que me decía mi madre. Sé buena gente, no te cuesta nada. Y hemos tratado de seguir esa filosofía y tratar de invitar a otros a que hagan lo mismo. Carlos, eres un digno ejemplo de perseverancia, de trabajo y de sobre todo lo que es ser proactivo y bendecir a una comunidad. Te felicito por el ardo trabajo y por todos estos años de tu labor en tu ciudad. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme.